en esta barrera y Macario se perfila de pierna derecha, vamos a ver si llega el 2 a 0, la dejaron solita para que meta este disparo, ¡Gol! 2 a 0, a los 12 minutos, Estados Unidos convierte en el segundo Macario con un toque sutil la pelota alcanza a raspar el palo y para adentro, Estados Unidos 2, Uzbekistán 0 la categoría en el impacto de la pelota, pelota detenida para Catarina Macario, la futbolista que está convirtiendo así su séptimo gol, 7 festejos en 17